Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Fiction Series La verdad es que lo estoy haciendo por sorpresa, pero bueno, esto lo voy a subir a Youtube en breve Así que estamos en Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 Ya he jugado la introducción a la historia y ya me han soltado en el mundo No he avanzado mucho y probablemente lo poco que he avanzado me he por subirlo al canal Pero bueno, estamos en directo por Twix o en Youtube si lo estáis viendo más tarde cuando lo suba Y bueno, pues simplemente no tenemos pretensiones, simplemente vamos a ver lo que hay Esto es el patio, es una zona de combate entre plantas y zombies muy directa en la que se está combatiendo continuamente Bandera del poder, hizo la bandera del poder y mantén la área segura, si no la defiendes la bandera caerá y perderás Actívate Bandera del poder, tenemos que detenarlos Vale, pues vamos a ver combate en el campo No tengo semillas Porque no he hecho nada Estamos en la beta Es una beta abierta Que podéis jugar Ay, bien, 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 bien Tú también, fuera, fuera Vale, pues vamos a ver si Vienen más Sí, vienen más, vienen más No va a haber balas para... para tanto abullo Bueno, balas, maíz En este caso Y... ostras Vieron un juego de final también, ¿eh? Ah, no, es una caja de refuerzo Vale, pues... eso... Yo acabo de empezar en la beta Porque ayer por la noche Es cuando nos enteramos la mayoría de los jugadores de que entraba Y bueno, se colapsó Tardaba Ejem, fue un poco locura Pero bueno Ahora ya estamos disfrutando de la beta No voy a poder hacerlo mucho Porque no tengo mucho tiempo Últimamente Pero bueno Vamos a disfrutarla juntos lo que podamos Ahora viene por ahí uno de los tochos Así que... Cuidado Vale Vamos tirando cosas que... Ya viene gente potente Ese se ha metido en el barril Como si fuera un Metal Gear o un Zelda, tío Ok Vamos allá Joder Tú fuera Tú también Bienvenido a nuevos espectadores Estamos en el Plantas vs Zombies Garden Warfare En el patio Y nos están metiendo una panea Y no puedo cultivar planta Porque aún no tenemos De eso Porque acabamos de empezar en la beta hace nada Vale Vale Tú también fuera Piratas derrotados La ciencia será tu perdición Tíficos Joder ¿Cuánto va a durar este asalto? Bueno Vamos allá Si no es que continúa resistiendo un poquito más Vale Mantequilla Está bastante bien Aquí lo que sucede es que es... Es muy... Es muy masivo El combate aquí Son muchos enemigos Y eso es lo difícil Manejar a tantos En realidad En realidad No resisten demasiado Está bien balanceado Pero son un montón Así que... Va a ser una tarea complicada Pero bueno La vamos a conseguir Porque somos verdaderos machos De verdad Por supuesto En comentarme En los... Ponerme en los comentarios Si... Si estáis Disfrutando de la beta Y si no tenéis PS4 Pues bueno Podéis verlo por aquí Y cuando podáis Bueno PS4 O PC O Xbox One Lo que sea Podéis Ver que tal está el juego por aquí Y ya Cuando lo tengáis Podéis Hacer lo que queráis Uy Ah que esto es una oleada En plan resistencia Toma Uff Es que es la leche Porque la parte del patio Nos vamos a poder tirar 80.000 horas En la zona del patio Porque es que Simplemente Un... El patio Que viene a ser Los menús Que es el nexo Que tiene el juego Y que... Lo une todo Es que simplemente Eso es un... Un campo de batalla Y vamos Un Battlefield Si En... Y ya hace Mucho A favor Del juego Porque Nos vamos a tirar Un montón de horas En el juego completo En... En este Nexo de unión Porque al... Al ser un nexo de unión Con acción individual Va a ser genial Vale Pues ahora Vamos a ver Ehm Lo que voy a intentar Ahora Es irme A una partida Multijugador Queréis ver el multijugador En acción ¿No? Yo también Quiero verlo En acción Así que Vamos a irnos A una partidita De multijugador ¿No? Es más Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar Esto Como un directo Como... Para que quede Como un vídeo Este es el portal De multijugador Y en la segunda parte Vamos a hacer una cosa Vamos a meternos Al multijugador Si Esto va a ser así Un vídeo cortito Del patio Y ahora vamos Al multijugador Así que chicos Hasta luego Y ahora Volvemos Dios Y ahora Y ahora De multijugador Y ahora De multijugador Para que quede Y De multijugador C T Y